Aquí lo prendo y aquí... Buenas noches. Buenas noches. ¿Me están escuchando? Buenas tardes. Les habla Berta Tamayo, coordinadora de egresados de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia. Les doy la bienvenida al conversatorio, los militares y sus familias víctimas del conflicto armado, Contar para Reparar. Desde la Academia hacemos nuestro aporte a la construcción de la memoria histórica del conflicto armado interno que ha vivido nuestro país en los últimos 60 años. Un saludo a nuestros participantes al conversatorio, Coronel de la Reserva Activa, Javier Rodríguez Buitrago. A nuestro moderador, el magíster Reinaldo Pérez Flores. A los suboficiales del Ejército, Cabo I Eduardo Carvajal. Al soldado profesional Uriel Alvarado. Y a nuestros acompañantes de la orquesta. A todos los oficiales y suboficiales. Damos un saludo de agradecimiento al señor rector Diego Arturo Tamayo Salcedo, a las directivas, decanos, docentes, administrativos, quienes nos apoyan en estos encuentros de los programas de egresados y graduados. Quienes en un trabajo conjunto hacen posible el desarrollo de este evento. Saludamos a los estudiantes, invitados y comunidad en general, ya que las personas que están, y a las personas que están conectadas en Facebook, en el fanpage de egresados, arroba egresados uniciencistas, en un ministerio y en YouTube. A este importante espacio de actualización académica. Esperamos lo disfruten y lo aprovechen al máximo. Bienvenidos. Primer punto. Higno Nacional de la República de Colombia. Higno Nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo, minuto de silencio en honor a los héroes caídos en acción. ¡Gracias! Tercero, palabras del señor Coronel de la Reserva Activa, Javier Rodríguez Buitrago. El Coronel de la Reserva, Javier Rodríguez Buitrago, es candidato a la maestría en análisis de problemas políticos y económicos internacionales contemporáneos. Es profesional en ciencias militares y es contador público. Coronel, bienvenido. Muchas gracias a la banda de músicos de la Quinta Brigada por este acompañamiento. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. En nombre del señor Mayor General Óscar Alexander Tobar Soler, jefe del Departamento Jurídico Integral del Ejército. Y en nombre del señor Brigadier General Nairo Martínez, comandante de la Segunda División del Ejército. Les presentamos un saludo muy especial a todos ustedes, a los presentes. En primer lugar, quiero agradecer a las directivas de Uniciencias por permitirnos este espacio académico y por el compromiso patrio de apoyar al Ejército Nacional a la visibilización y dignificación de los militares y sus familias víctimas del conflicto. En segundo lugar, quiero agradecer a estos dos jóvenes que se encuentran aquí presentes, al cabo primero del Ejército, Eduardo Carvajal, un sobreviviente de atentado terrorista con artefacto explosivo improvisado, del cual le quedaron las secuelas su amputación bilateral y hoy queda está en condición de discapacidad. Y al joven soldado profesional, en uso de buen retiro, Uriel Alvarado Bueno, quien es víctima por desplazamiento forzado y asesinato de su padre, porque él y su hermano en el año 2004 pertenecían al Ejército Nacional y fueron víctimas de estos hechos victimizantes. Estas acciones terroristas fueron causadas por las extintas FARC, integrantes de las estructuras de las extintas FARC. Pero a través de ellos dos, quiero enviar un mensaje de agradecimiento a todos los hombres y mujeres integrantes de la fuerza pública que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario. Pero algunos de ellos, aproximadamente la fuerza pública tiene hoy en día por estadísticas de la UARIP o la Unidad de Atención y Reparación Integral a víctimas, 450 mil, 550 mil integrantes que son víctimas del conflicto. Pero no todos aún están o han sido reconocidos. Por consiguiente, a los que ya han sido reconocidos y a los que no, pues les enviamos un saludo muy especial porque ellos han dado una gran parte de sí en este desarrollo, este conflicto interno. También doy gracias a cada uno de los protagonistas del documental que lleva como nombre, Contar para Reparar. El objetivo por el cual estamos aquí hoy es observar un documental que se ha producido con el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Ejército Nacional. Y bajo esa consideración son historias de dolor y resiliencia de 12 miembros del Ejército víctimas del conflicto armado, así como sus familias afectadas por la muerte de un ser querido. Este audiovisual cuenta del dolor vivido por la violencia que trae consigo hechos como la desaparición forzada, el secuestro o la utilización de mina antipersonal en medio de los enfrentamientos o como estrategia para derrotar o debilitar al adversario. En palabras de la directora general encargada del Centro Nacional de Memoria Histórica, la doctora Ana María Trujillo, abro comillas, para entender las verdaderas dimensiones del conflicto armado, este documental propone escuchar sin recelo y con humanismo todas las voces que se han visto afectadas por este conflicto, el más largo de América Latina, cierro comillas. También en palabras del director técnico para la construcción de la Memoria Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica, Carlos Mario López, mencionó en el lanzamiento del documental Contar para Reparar que es un reconocimiento a la humanidad detrás del uniforme militar y un producto de memoria narrado por las voces de sus propios protagonistas. Recogió de este videoarte y mensaje el reto para nuestra sociedad de hacer visibles a las víctimas del conflicto que han pertenecido a la fuerza pública. Y en palabras del señor Brigadier General Giovanni Valencia Hurtado, director de la Escuela Militar de CAETE General José María Córdoba, mencionó que a través de estas historias de vida realizamos un proceso colectivo de visibilización, dignificación y exaltación para que la sociedad conozca de su propia voz a las víctimas que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Por último, me permito indicar que este documental al cual he observado en varias oportunidades me deja una gran enseñanza que está enmarcada en la palabra valor. Valor. Y es el valor comprendido desde todas las dimensiones que cada uno de los protagonistas lo identificó en medio de su dolor y que les permitió cambiar la vida, aceptarla y redireccionarla. El valor mismo de la vida, el valor de la vida, el valor de la familia, el valor del amor, el valor a Dios, a la fe, el valor al cambio, a la transformación, el valor de la ausencia, el valor de la necesidad que genera creatividad, el valor, el valor, el valor. Y me permito dejarles a ustedes, jóvenes estudiantes, egresados, directivos, cuál es el valor que quisieran identificarse o que ustedes quisieran identificarse o ser recordados o ser reconocidos. Tal vez se encuentren la respuesta al final de este video. Muchas gracias por estar aquí y permitir que se reconozca la humanidad detrás del uniforme. Con ustedes el documental Contar para Reparar. Por favor, si pasamos acá al frente. Vamos, acá por donde vamos. Papito, aquí vamos por la calle 15, por el lado derecho, por la sede derecha. Sí, y faltan mucho para llegar al almacén para comprar los repuestos. No, ya faltan como unas dos cuadritas. Eh, papi, mira, por el lado izquierdo. Sí. Hay dos casas igualiticas, igualiticas. Y mira que por el lado del andén de al frente, viene un señor de pelo largo y crespo. ¿Cuál era a Pedro el escamoso? Igualito Pedro el escamoso, sí, viene el pedito igual. Vean, mira, acabo de pasar una camioneta. ¿Se acuerdan de esas camionetas de los hippies, esas camionetas playeras? Es como blanca con rojo. Mi nombre es Jason Toro. Soy una persona con discapacidad visual. La adquirí en el ejercicio constitucional, en el ejército, como soldado profesional. Bueno, eh, la salida por acá ha sido espectacular, de la compañía de mi papá. Gozo mucho, es muy cómico. Me hacen los ratos muy agradables. Cada vez que salgo, salgo con un narrador. Porque Fernando me describe todo de manera muy detenida, muy detallada. Es maravilloso poder compartir con él. Ya que en muchas oportunidades no lo había podido hacer. Desde que él estaba pequeño, él quería ser militar. Y lo fue. Ya después del accidente, sí, pues muy triste, muy lamentable. Pero gracias a Dios, lo ha superado. Y me siento aún más orgulloso todavía. Porque en este momento, él es abogado, estudió, se preparó. A raíz de ese gran compromiso académico, me gané una gran beca para hacer un seminario en Madrid, España. Viajé. Y de ello me queda un recuerdo muy hermoso, que es la chaqueta que porto. Cada vez que me coloco la chaqueta, miro hacia atrás y digo, en qué momento pasó el tiempo y logré lo que he logrado. Entonces, esa chaqueta es muy bonita porque me recuerda ese gran logro de que la primera vez que salí del país fue para proyectarme intelectualmente. Por lo que les comento, ya tengo mi hogar y todo. Pero ahorita que tengo la oportunidad, y siempre que he tenido la oportunidad de compartir con él, es de una manera muy jocosa. No paro de reír, no me aburro para nada. Muy buen conversador. Me describe todo, como lo digo. Desde la belleza de una mujer, hasta los vehículos, todo. Realmente no me hace falta la visión cuando ando con él. Me siento muy contento, muy agrado de poder contar con el apoyo del Incondicional. Y es de toda mi familia. Bueno, así será siempre mi vida. De verdad que sí. No, pa, no. Siempre estaré ahí. No, yo sé que sí. Este siempre ha estado ahí igual que mi familia en los momentos más difíciles. Porque la verdad es fuerte, es fuerte el tema. No todo el mundo lo supera. Intenté muchas oportunidades. Quedar de pronto mi vida, ¿no? Porque se siente uno desahuciado. Se siente uno de pronto, no lo he dicho, vacío por dentro. Pero Johnny, Cristian, Felipe, usted, mi mamá, Johan, mi hijo que lo amo y lo abro La misericordia de Dios me dieron la fortaleza para no desmayar ni declar en ningún momento A pesar de tantas dificultades Solamente existe en mi corazón ese agradecimiento hacia ustedes, papá Esa foto es una de las muy pocas pertenencias que tengo de mi papá He estado por años en la habitación de mi abuela Mi papá pertenecía al batallón de contraguerrillas, casi que Collará Y en un combate que hubo en Mutatantioquia en el año de 1998, desaparece en un combate Por muchos años, esa ausencia de ese padre afectó mi vida, afectó mi crecimiento, mi corazón Y hay algo muy importante que yo hacía en mi juventud Yo tenía nueve, diez años más o menos Yo hacía cartas, escribía cartas a él en fechas especiales Y eso me ayudaba mucho a desahogarme un poco A que mi corazón sanara también Escribía cartas y con el dolor de mi alma Las rompía, las destruía Hola papá Hoy desperté muy temprano Con ganas de darte un abrazo Hace mucho tiempo que no te puedo sentir Hace mucha falta No sé cuánto tiempo tengo que esperar Para volver a verte Aún sigo esperándote Aún sigo extrañándote Son muchas las cosas Y quiero contarte No sé dónde encontrarte Solo le pido a Dios Y me da larga vida y salud Para poder estar presente Y recibirte Cuando sea el tiempo De reencontrarnos Tu hijo Luis Te amo Soy integrante del club deportivo Héroes de Honor Desde hace cuatro años Nosotros nos basamos especialmente En la metodología de fútbol 3 Es una metodología que aprendimos Con la Fundación Barcelona En la que se basa especialmente En valores Para personas en condición de vulnerabilidad Y para niños En colegios Y universidades Esa metodología se basa Especialmente en lo que son los valores Y las virtudes Para mi hijo El niño nació un año después De el hecho victimizante mío Y pues Él para mí ha sido Mi mayor motivación Y en el deporte Yo me he refugiado Aparte del fútbol sala Yo juego también baloncesto Con personas convencionales Y la verdad El deporte Yo creo que es La mejor herramienta De transformación Para una vida Hablándolo de manera física Y de pronto De manera mental Esta es la camisa del club Al que yo pertenezco Se llama Club Héroes de Honor Yo soy el portero Hoy en día Y el fútbol Para mí fue Fue algo muy especial Y algo que me cambió Y que me dio mucha resiliencia Para mi vida Y ahorita pues El club Somos una familia Como tal Busquen Busquen ese norte Busquen Esa opción De poder salir adelante De olvidar Ese problema De que Perdió la pierna O algo Y buscar algo En que ocuparse Y en que Buscar un futuro Mucho mejor Para ustedes Y eso que Aquí no ha acabado La vida En noticias nacionales Les contamos Que en las últimas horas Se dieron a conocer Pruebas de supervivencia Del señor Cabo primero Del ejército nacional Antonio Herida Y cuatro soldados más Quienes habían sido Secuestrados El 21 de mayo De 1998 En la toma Al municipio de Morales Sur del departamento De Bolívar Por parte del ELN Estas son Las primeras imágenes Que se conocen Desde que Los uniformados Fueron capturados Por el grupo Alzado Nardo Para mi madre Mi esposa Y mis hijos Por favor no se preocupen Estoy bien Gracias Bueno empecemos Con este radio Es un elemento Fundamental Para todo secuestrado Porque a través de él Logra conectarse Con el exterior Que hay que saber Que es lo que está pasando Tanto con su familia Como En el país Este radio Fue el intercambio Fue el intercambio Que hice con un guerrillero Pero no es esta Es similar Fue a través de ella Que pude conocer Verdaderamente Quien era Dios Y cual era el propósito Que tenía conmigo El 23 de diciembre Del año 2000 Fui liberado Fui liberado Como me había dicho Dios a través de su palabra Tengo también Una serie de elementos Que tallé Durante mi secuestro Un material Palo de jovo Estas figuritas Son dedicatorias A mi esposa A quien siempre Tuve presente A mis hijos Tallaba Con un clavo Oxidado Que me encontré Y con un alambre Los cuales Aplané con una piedra Y sobre la misma piedra Los restregaba Hasta que les saqué punta Una dedicatoria A mi esposa Dolly Y Antonio Un corazoncito Una vez liberado Decidí estudiar Comunicación Y hoy en día Hago radio Soy productor Doctor Y redactor Entonces me dedico A hacer montajes sonoros También hago Teatro Con Alejandra Borrero ¿Por qué no me matan? Participo de una obra Que se llama Vectos Que habla precisamente Del conflicto armado Y de la brutalidad De la guerra Mucha atención Tenemos noticia De último minuto El gobierno nacional Y la guerrilla Del ELN Han llegado A un acuerdo En Cuba Y en los próximos días Serían liberados Los policías Y soldados Secuestrados Por esa guerrilla En conversaciones Con el embajador Julio Londoño Se logró concretar La entrega De los uniformados Acto Que se estaría Llevando a cabo En cuestión De días En el mes de diciembre Como deportista Que toda situación Que toda situación difícil Que nos pasa En la vida Es porque trae Algo muy bueno Una bendición En el fondo Que solamente Tenemos que darnos A la tarea De descubrir Que se están Estando o faltando tal vez unos 100 días, tal vez, ya casi completando los mil días de cautiverio, hubo la necesidad de enviarle a mi mamá un mensaje, una prueba de supervivencia. Por las condiciones en las que estábamos y la carencia de hojas o de papel, no había la posibilidad de hacerlo, entonces tuve que tomar papel higiénico y hacer un pedazo de papel, diluirlo, colocarlo sobre una superficie plana y esperar ocho días para que se secara, para poder tener un pedazo de papel. Y pues logré en este pergamino plasmar unas letras y enviar un mensaje a mi señora madre. Este es un estandarte que me representa a mí y esta es mi luz en medio de la manigua. Es una luz de esperanza que estando pues ya en ese sitio tan inhóspito pues me daba fuerza y era mi fe la que me mantenía en pie. En verdad que la necesidad ayuda a desarrollar un poco la creatividad y estando allá en cautiverio pues tuve la necesidad de cubrir y proteger las cosas de valor, las fotos que me enviaban, las cartas y todo eso y corté un pedazo de cintela que era con la que me cubría del agua y usé también un pedazo de tela, plástico y me puse a coser. No había hilo pero sacamos el hilo de las medias y de esa forma tampoco había aguja pero nos inventamos una aguja para poder hacer todo esto y de alguna manera cubrir esa necesidad de guardar esas cosas de valor que teníamos. Además que pues esa creatividad que de alguna manera uno desarrolla en un sitio así también me ha servido hoy en día para trabajar en mi emprendimiento que lo saquen del cajón, los desempolven y pongan en marcha todo ese talento y todas esas capacidades que tenemos los colombianos porque hay mucha capacidad, mucha inteligencia, hay creatividad. Creo que el haber pasado por un cautiverio creo que me hizo más fuerte, en verdad fue un poco duro pero creo que me formó, me fortaleció y aquí estamos. Recordando las épocas aquellas de niñez, de mi niñez, de nuestra vereda que mi tío nos hacía carritos de madera y de latas de sardina recuerdo mucho a mi padre que fue asesinado por unos grupos armados ilegales y de esa misma manera mi querida madre y mis hermanos, familia fueron desplazados yo me encontraba en la fila de nuestro ejército nacional y en este momento estoy trabajando con las víctimas del conflicto armado de la fuerza pública y nuestros campesinos le quisiera decir a nuestros amigos, compañeros, ciudadanos que han sufrido esta violencia, que han sido víctimas, desplazados o de cualquier manera, que no se queden ahí, que no se agogien o se encierren en el problema que hay muchas salidas la primera es cógese la de mano de Dios y de ahí en adelante a trabajar porque la vida es muy bonita y hay que seguir adelante el 2 de septiembre del 2004 haciendo una operación de rescate pues cambia mi vida proyectos y objetivos que se tenían planteados durante casi 10 años como militar en el ejército nacional paran, se detienen y llega un momento oscuro en mi vida pero también empiezan nuevos objetivos y nuevos propósitos no vestido con mi camuflado sino como deportista como deportista de alto rendimiento en mi handbike en mi bicicleta de mano gracias al deporte que se convirtió en el calán resiliente encontré procesos de inclusión educativa y laboral los cuales ayudaron a encontrar nuevos propósitos y proyectos de vida proyectos de vida que se ven reflejados en estas medallas ya no mis condecoraciones militares de las cuales me siento orgulloso sino ahora también me siento orgulloso de estas medallas deportivas logradas como deportista de alto rendimiento tanto a nivel nacional como internacional portando un uniforme el cual también lleva un gran nombre que es Colombia como lo hacía cuando portaba mi camuflado siempre me voy a sentir orgulloso de haber representado una institución como el ejército nacional y ahora me siento orgulloso de representar a mi país Colombia en el ambiente deportivo y eso es lo que ha hecho que me vea y me sienta diferente que la discapacidad que adquirí portando el camuflado no sea mi carta de presentación que mi carta de presentación sean las capacidades y habilidades que he adquirido y afianzado después de ese proceso de haber perdido mis piernas y esa siempre será mi carta de presentación y es lo que más deseo que la discapacidad no sea un pivimento sino que las capacidades y habilidades sea lo que nos represente y sea por eso que seamos reconocidos Yo soy la hija del coronel Oscar Jimmy Trujillo Ramírez fallecido el 22 de julio del año 2000 producto de un plan pistola ejecutado por las FARC mi papá se encontraba en Rivera Huila de vacaciones desarmado de civil sin escoltas departiendo con sus familiares y amigos y fue asesinado este muñequito que yo tengo acá es un muñequito que mi papá me regaló cuando yo cumplí 5 años está un poquito roto porque muchas veces se me cayó pero también muchas veces lo reparé porque este esta estatua significa muchísimo para mí es de los recuerdos más bonitos que yo tengo de de esos regalos especiales que guardo hoy en día es extremadamente importante generar estos espacios de memoria y de recuerdo porque hay que visibilizar a las víctimas hay que hacer visibles sus historias para que la sociedad pueda entender por el dolor y todo lo que nosotros hemos pasado como familia de debo comenzar por decir que la mejor experiencia de mi vida ha sido y será haber pertenecido al glorioso ejército nacional de Colombia haber sido soldado profesional dentro de sus filas y haberme especializado en el arte de salvar vidas durante 15 años haciendo este trabajo en el glorioso ejército nacional tuve la oportunidad no solamente de asistir personal militar a personal militar herido en combate sino también tuve la oportunidad de asistir personal civil personal enemigo atender partos hacer recuperaciones en sitios absolutamente complejos y pienso que eso más allá de haberme construido como militar me construyó como ser humano no me llevó a pues a muchos lugares extremos no solamente de la guerra sino también del dolor interno desafortunadamente Colombia es un país donde como enfermero de combate tuve que ver niños de nueve años sin piernas en Nariño tuve que ver morir a muchos de mis mejores amigos pero siento que si yo quedé vivo fue para resignificar esas historias para desde mi voz comenzar a contar todas esas historias que es a lo que actualmente me dedico por medio del cine ahora la vida transcurre ya no disparo con un fusil M4 ya no disparo un calibre 5.56 sino en este caso disparo un calibre 18.55 mi cámara es mi razón de memoria mi cámara es la voz de todas esas historias que cuento por medio de ella y siento que mi cámara es la resignificación a lo que fue el dolor en el cuerpo de Raúl Estupiñal si bien las heridas físicas dolieron mucho las heridas internas dolían mucho más pero pienso que fue el arte el encargado de resignificar esa historia el dolor es inevitable nos tiene que doler debemos llorar por esa pérdida familiar por esa pérdida de una extremidad es un dolor inevitable lo que si podemos controlar nosotros es que tanto tiempo quieres sufrir el sufrimiento lo controlamos nosotros el sufrimiento lo controlamosotros lo que se puede下來 Ahorita no estoy igual que cuando inicié, no puedo separar estos videos de mi familia. A mí mientras que me tenían secuestrados a un hermano y a un sobrino, me mataron a Osaka y fueron asesinados. Muy cruel, de verdad. Es terrible este video. Me duele mucho. Tenemos con nuestro moderador en el evento de hoy, nos va a acompañar nuestro egresado, Reinaldo Pérez Flores, abogado, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, candidato a magíster en Derechos Humanos en Resolución de Conflictos. Reinaldo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la institución por esta invitación, a la doctora Berta Tamayo. Quiero decirles a todos los colegas, compañeros, parte administrativa de la institución, que este ejercicio de construcción de memoria de lo que nos sucedió a todos en el marco del conflicto armado no es ajeno a esta institución. Esa institución siempre ha sido una institución constructora de paz, especialmente desde el año 2015, en cabeza de nuestra amiga, decana, Liliana Patricia Herrera San Miguel. Que en paz descanse toda una constructora de paz. Y este evento en el que estamos haciendo presencia el día de hoy es en honor a la memoria de ella también. La doctora Liliana Patricia Herrera San Miguel, constructora de paz. Doctora Berta, no sé cómo queremos hacer la dinámica, igual es conversatorio, no sé si la mesa de protocolo va a tener un micrófono adicional, sería lo ideal para que nuestros invitados, héroes de la patria, no tengan que levantarse de su silla y hacer esto un conversatorio mucho más. Amén. Para iniciar este conversatorio, pues quiero recordarles a todos que en la intervención del coronel de la Reserva, Javier Rodríguez, citaba la palabra valor. Y la palabra valor tiene un origen etimológico muy importante. Significa ser fuerte. Y créanme, apreciados amigas y amigos, hay que ser muy fuertes para portar el uniforme de la institución, del glorioso Ejército Nacional, el pie de fuerza legítimo del Estado. Pero hay que tener mucho más valor para reconocer que hemos sido víctimas del conflicto armado. Y con base a ese valor, el día de hoy vamos a reconocer la humanidad que está detrás de estos uniformes, detrás de estos seres humanos que son héroes de la patria, que desafortunadamente para ellos han tenido que enfrentarse a muchas situaciones de revictimización. Creo que la mayoría de ustedes saben que o han escuchado que la responsabilidad del Ejército es proteger el territorio y que lo que les sucedió en el marco del conflicto no los convertía en víctimas del conflicto armado. Como lo hemos visto en este documento importante de construcción de memoria histórica y del Centro Nacional de Memoria y del Ejército Nacional, que realmente son víctimas porque fueron sujetos a hechos que vulneraron el derecho internacional humanitario y los derechos del hombre y el ciudadano de forma individual y de forma colectiva. No sé si nuestros compañeros ya tienen listo el sonido. Entonces, apreciados estudiantes, amigos y parte directiva, esta universidad siempre ha tenido una vocación de construcción de paz, de construcción de memoria a través de sus laboratorios de paz, donde la universidad logró descentralizar el conocimiento y el servicio social acorde a la responsabilidad social que asumió y empezó, especialmente en el año 2015 en adelante, a formular esos consultorios de paz en los barrios más necesitados, barrios y sectores que ni siquiera tenían el recurso para transportarse o desplazarse a un consultorio jurídico. Quiero presentarles entonces a el soldado profesional Uriel Alvarado Bueno y al cabo primero Eduardo Cifuentes Carvajal, perdón, los dos en uso de su buen retiro. Apreciados héroes de la patria, esta es la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia, su casa. Bienvenidos. Para empezar, queremos preguntarles y aducirles a ellos. Buenas noches. Sigue. Bueno, primero que todos agradecerles su presencia acá en esta institución y querer contarnos, compartir su testimonio. Apreciados amigos, dejar el conflicto armado no es la cesación de las armas, sino es empezar a escucharnos para la reingeniería de una nueva sociedad, de un nuevo país y por eso estamos hoy acá. Buenas noches. Bueno, agradecerles a todos ustedes por su presencia. Me presento, mi nombre es Eduardo Carvajal de Arte, tengo 45 años. Cabo I, mencionado por invalidez del Ejército Nacional de Colombia. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un poquito de mi historia de vida y a la vez contarles cómo una mina antipersonal me quitó mis piernas. Pero no fue capaz de quitarme las ganas de seguir luchando por mis sueños, las ganas de seguir luchando por mi hogar, por mi hija, por mis padres. Yo siempre he dicho que el 9 de enero del año 2010 volví a nacer. En ese entonces era orgánico el Batallón de Selva número 51, ubicado en el departamento de San José del Guaviare. Nos encontramos realizando operaciones de control y registro de área, como normalmente lo hacíamos. Eran aproximadamente las 6 y 30 de la mañana. Y nos acercábamos a una vereda llamada Barranquillita, en Miraflores, Guaviare. Llevábamos aproximadamente 45 minutos de desplazamiento cuando fui sorprendido por una fuerte explosión. Una explosión que me levantó aproximadamente metro y medio del piso, con equipo, con fusil. Y en ese momento viví momentos de dolor, de angustia, de desespero. Mis compañeros tratando de auxiliarme. Sentí que en ese momento me iba a morir, que moriría ahí en ese sitio, en ese lugar. Pero gracias, le agradezco a Dios primero, y al enfermero de combate que me prestó los primeros auxilios. Y a mis compañeros que estuvieron ahí, porque fue muy difícil salir, pues que me sacaran del área, debido al clima. No podía aterrizar el helicóptero. Y la única solución que encontraron mis compañeros fue enviar un grupo de soldados a esta vereda llamada Barranquillita, y encontrar un medio de transporte, un camión. Fue lo que ellos encontraron. Mientras que los soldados que estaban conmigo armaron una camilla improvisada con sus guerreras, y me lograron subir a esta camilla y sacar a la carretera destapada donde se encontraba el camión. Y de ahí, de la vereda Barranquillita, me lograron llevar hasta un puesto de salud en Miraflores Guaviares. Fueron aproximadamente 40 minutos de mucho dolor, donde sentía que ya no podía más. Solamente veía cómo, a medida que avanzaba el carro, el camión, veía una línea de sangre por todo el recorrido. En ese momento, pensaba en mi hija. Que es mi mayor motivación. Por ella, hago lo que sea, y le pido a Dios que me dé salud y vida para apoyarla en lo que yo más pueda. Después vinieron momentos también un poco difíciles, que fue el proceso de adaptación a mis prótesis. No fue fácil colocarme algo extraño en mi cuerpo, caerme muchas veces. Pero ahí estaba mi esposa, mi hija, mis padres, mis hermanos, levantándome. Cuando me caía, yo me levantaba y me decían, no, tienes que poder, hay que seguir. Vamos, inténtalo nuevamente. Y gracias a Dios, hoy estoy aquí con mis prótesis. Puedo hacer mis actividades con un poco más de dificultad, pero trato de hacerlas lo más independiente posible. Y quiero decirles que en esta vida todo pasa por algo. De pronto, a mí me tocó vivir esta situación, esta tragedia, pero también le doy gracias a Dios por darme una segunda oportunidad. Y por permitirme abrazar a mi hija, abrazar a mi esposa, decirle a mis padres lo mucho que los amo, a mis hermanos, y nada. Espero que este conversatorio sirva para sensibilizar un poco el daño irreparable que causan las minas antipersonales. No solamente a aquella persona que la pisa o que la activa, sino a todo un núcleo familiar. Y es muy triste también saber que no discriminan y saber que niños, niñas, campesinos, animales, terminan afectadas también por este tipo de artefactos. Ojalá algún día se acaben, ojalá no las vuelvan nunca más a colocar. Y espero de todo corazón que las futuras generaciones puedan tener un mejor país, un país lleno de paz y de alegría. Muchas gracias a todos. Muy amables. Bueno, este testimonio que todos acabamos de escuchar es un testimonio con base a una vivencia que solamente pocas personas en el país han tenido la experiencia pero ante todo la valentía de pararse, reconocer qué es lo que ha sucedido y qué afectación ha tenido. Vamos a hacerle la invitación en este momento al soldado profesional, nuestro héroe de la patria, Uriel, que sus hechos victimizantes son también en el marco del derecho internacional humanitario ya que afectaron su núcleo familiar no combatiente. Bienvenido. Muy buenas noches para todos jóvenes, el futuro del país. Muchas gracias mi coronel, mi cabo, muchas gracias a todos los presentes. Mi nombre es Uriel Alvarado, soldado profesional en uso buen retiro. Duré 21 años en nuestro glorioso ejército. el 6 de agosto del 2002 estando en nuestro ejército nacional aquí en Santander, mi hermano Daniel estaba en el departamento de Arauca, batallón de contraerrilla número 27, cumpliendo un deber constitucional por nosotros pertenecer a nuestro ejército nacional, a nuestra fuerza. mi padre fue sacado de la casa y asesinado el 6 de agosto del 2002 por unos grupos ilegales que enliquean en esta jurisdicción de Santander. Mi madre, mis hermanos y mis tíos fueron desplazados esa misma noche sin poder sacar nada. Yo fui desplazado porque era donde llegaba a mis vacaciones, mis permisos a disfrutar con mi familia, no pude volver a este territorio que lo tenemos muy cerca que es Santa Cruz de la Colina del municipio Matanza, una vereda con muchos cultivos de plátano, yuca, café, ganadería, pero por ser militar y pertenecer a nuestra fuerza fuimos desplazados, no pudimos volver. Entonces, les comento jóvenes, estudiantes, usted es el futuro del país, que Dios, nuestro Padre Celestial y nuestros gobernantes logremos una paz para todos, que no volvamos a sufrir lo que sufrimos hace 20 y años atrás, esta situación. Yo represento a miles de soldados y militares, todos, del grado que sea, que sufrieron esta misma situación, que le desplazaron a su papá, a su familia, le mataron a un familiar por pertenecer a nuestra fuerza militares. También, lo que le pasó aquí al señor su oficial, y a miles, lo que nos cuenta el video. Hijos huérjanos, viudas, campesinos asesinados por estas minas colocadas por estos grupos ilegales. Eso pasó desde el 95 al 2000 hubo mucho, al 2005 mucho desplazamiento, mucho sufrimiento de nosotros los militares. Pero, gracias a Dios, hoy estamos aquí contándoles a cada uno de ustedes contar para reparar porque nosotros somos víctimas de una forma y otra del conflicto armado. Les agradezco a cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes, el futuro del país, a todos, a los de la universidad, y muchas gracias, que Dios los bendiga, que nos bendiga a todos, y una feliz noche. Como un dato no menor, aquí pues están las personas que han vivido el conflicto armado. Muchos de los santandereanos o las personas que hemos vivido en el oriente colombiano, no sabemos que en Santander, en el oriente colombiano, hemos tenido la segunda división que ha sido la más operativa del país. Estamos hablando del departamento del norte santoqueño, Coronel, si usted me corrige, estamos hablando del sur del Cesar, del sur de Bolígar, la brigada 18 de Arauca, y parte de norte de Santander. ¿Eso qué quiere decir? Que este territorio ha sido epicentro del conflicto armado. Todos los procesos de resiliencia, todos los procesos de paz en este país son territoriales, porque en cada territorio el conflicto armado tuvo una característica distinta. Pero, en aras de ir con la línea que nos ha presentado el gobierno nacional y sus instituciones, de desescalonar muchas veces la terminología con la que hemos hablado del conflicto armado, queremos invitar a nuestros héroes de la patria a que nos cuenten cuál ha sido su canal de resiliencia, cómo lograron dar ese paso adelante y no ser señalados en el país como víctimas del conflicto armado o vivir de ser víctima como lo han hecho también muchas personas en el país. Entonces, queremos invitar a los apreciados héroes de la patria que nos cuenten cuál ha sido ese canal de resiliencia que ustedes han tenido. Bueno, mi primer canal de resiliencia ha sido mi familia. O sea, ellos son los que han estado ahí siempre, los que me han motivado a seguir adelante. Igual, yo pienso que resiliente no es solamente aquella persona que ha perdido una parte de su cuerpo. Resiliente también es aquella persona que está luchando contra una enfermedad incurable. Resiliente es aquella persona que ha perdido un ser querido. Resiliente es aquella persona que ha perdido su trabajo y ahora está mirando cómo llevar un plato de comida a su casa. Entonces, en algún momento cada uno de nosotros tendrá que ser resiliente y tenemos la capacidad de superar esas adversidades. Entonces, mi principal motor y las personas que me motivan a ser resiliente es mi familia. Como dice el compañero, se ente en nuestra familia el motor principal de cada uno de nosotros los miembros de la fuerza pública en nuestra familia. también nuestros amigos y parientes nuestro pueblo nuestros compañeros y nuestros comandantes que nos acompañaban día a día nuestro ejército porque cuando sucedió el caso de mi padre que fue asesinado y mi familia desplazada mi madre y mis hermanos el motor principal fueron ellos y seguir adelante en nuestro ejército nacional. En ese entonces llevaba cinco años y la misión era que este servidor público se retirara de la fuerza pero de la mano de Dios seguía hasta que cumplí mi misión. entonces el canal principal es nuestra familia. Muchas gracias. Para ser vinculantes con este ejercicio de construcción de la memoria histórica del conflicto armado especialmente desde la orilla de las fuerzas militares del pie de fuerza del Estado vamos a invitar a dos de nuestros estudiantes participantes en este foro que hagan una pregunta aprovechemos de este espacio no todos los días podemos escuchar un testimonio de estos que humaniza la memoria del conflicto armado entonces yo quiero invitar a ustedes estudiantes dos personas que quieran hacer una pregunta a nuestros invitados de honor en esta noche estudiantes de derecho bueno vamos a formular esta pregunta que nuestros invitados nos pueden ayudar a construir ese concepto desde la academia como podemos sensibilizar a la sociedad respecto al respeto que deben tener por todas las víctimas del conflicto armado en este país yo creería que sería no olvidar de alguna manera contar todos estos hechos victimizantes porque yo como víctima del conflicto armado a veces me siento triste cuando veo el olvido el abandono hay instituciones donde de pronto no nos brindan el apoyo que necesitamos y es muy frustrante luchar contra a veces contra un gobierno a veces contra ciertas instituciones para hacer valer nuestros derechos entonces yo les pediría eso que no olviden y que de una u otra forma le cuenten a otras personas de que las víctimas existimos y que merecemos una reparación bueno de la academia perdón para que para todos los estudiantes en derecho como dice aquí mi doctor acercarse y preguntar o llevar a cabo conocer que el sufrimiento de verdaderamente si nuestras fuerzas militares han sido víctimas porque para que a mí me repararan o de entrar en la unidad de víctimas me tocó con demanda y con la procuraduría porque me negaban que yo no era víctima por ser militar duró tres años el proceso entonces de una de la academia es contar para reparar para que todos los ciudadanos los jóvenes sepan y tengan el conocimiento que es lo que sucedió en nuestro país con nuestras fuerzas militares que somos víctimas con nuestros campesinos con nuestras familias no simplemente el señor su oficial es víctima su familia fue más víctima mi familia fue más víctima cuando asesinaron a mi papá entonces de una gran universidad como esta de una academia para que tengan conocimiento y empiecen a averiguar más el pasado de nuestras fuerzas militares lo que fuimos lo que son y lo que somos muchas gracias queremos darles las gracias a nuestros invitados nuestros héroes de la patria créanme que nos llevamos conceptos muy importantes especialmente para nuevos procesos de reingeniería social que estamos viviendo en nuestro país recordemos que el conflicto armado no ha terminado y lo que nos han expuesto el día de hoy nuestros héroes de la patria no es un hecho menor la ley 1448 del 2011 la ley de víctimas ley estatutaria ley de víctimas en su artículo 3 define quienes son víctimas del conflicto armado nuestro héroe de la patria Uriel nos dice que a través de un proceso judicial imagino yo que a través de una tutela fue que hizo garantizar sus derechos como víctimas su derecho a la justicia verdad reparación y no repetición en ese artículo dice las personas y cuando hablamos de personas hablamos de todos los colombianos y ustedes apreciados amigos son colombianos en toda esta exposición nosotros hemos escuchado el término valor pero por lo menos yo me llevo un verbo rector de esta de este evento no olvidar no podemos olvidar y para no olvidar debemos escuchar y el valor como lo decíamos al comienzo su palabra etimológica su significado etimológico ser valiente y han sido valientes primero para colocarse el uniforme y segundo para reconocer acá que son víctimas del conflicto armado pero especialmente dar su testimonio personal para decirnos cómo han podido dar ese paso adelante de la mano de su familia de la mano de Dios y de la mano de la institución también pero en el día de hoy yo los invito a todos ustedes apreciada comunidad académica que no solamente interioricemos el término valor como ser fuerte yo quiero que ustedes se lleven hoy también un valor humano a partir de lo que escuchamos el día de hoy y el valor humano que yo interiorizo y quiero exteriorizar en todos estos eventos de construcción de memoria es el respeto muchas gracias doctora Berta bueno muchísimas gracias señor profesor bueno buenas buenas noches para todos yo simplemente quería no hacer una pregunta sino una pues un tema que ustedes contaron fue las dificultades que han tenido para hacer valer sus derechos mi familia también fue víctima del conflicto armado el secuestro parte del ejército de liberación nacional y yo simplemente quería decirle como abogado y docente de esa institución que si llegan a requerir cualquier tipo de asesoría legal cualquier tipo de demanda para poder hacer valer sus derechos siempre voy a estar presente para poderles colaborar con el único interés de que sus derechos sean respetados de que no tengan no se les entorpezcan muchas veces por protocolos o por temas legales a lo que ustedes tienen derechos y como ustedes dicen no olvidar porque solamente los que hemos estado en esa situación nunca lo vamos a olvidar gracias gracias profesor y vamos a tener muy presente esa articulación institucional que día a día estamos fortaleciendo con Unisciencias este ya es el tercer evento o ejercicio académico que desarrollamos cada evento tiene una presentación o una orientación el año pasado hicimos un evento con España un evento internacional pero sumado a esa palabra de no olvidar es que nosotros como colombianos no podemos realmente olvidar la historia y conocer la historia y saber que en el año 2000 había unas pescas milagrosas y el secuestro por lo menos en el departamento de La Guajira eran 1500 personas en un año o sea cuántas personas por día estaban secuestrando cuántos retenes ilegales estaban cometiendo los diferentes grupos armados ilegales hay que conocer la historia de todas las violaciones que en algún momento se dieron con los páramos mire yo les voy a contar una historia muy general de lo que sucedió en el año de 1993 yo era de grado subteniente yo tuve una misión más grande en algún momento de llevar hombres a la guerra y volverlos a traer sanos y salvos a sus casas durante 32 años y por la gloria de Dios porque aplicamos muchas cosas estuvimos con mucha suerte tuvimos muchas variables a favor pudimos regresar a casa y hoy el ejército nacional a través de los grupos regionales de memoria histórica está construyendo memoria está visibilizando las víctimas y está generando un proceso con el sistema integral de paz participando en estas tareas pero es la responsabilidad social que tiene el ejército nacional como lo ha tenido durante 200 años de construir país que hoy estamos aquí frente a la academia mostrando y visibilizando a nuestros miembros a nuestros integrantes de la fuerza pública víctimas del conflicto la pregunta que con relación a qué podía contribuir la academia a la visibilización es muchísimo es mucho tenemos que investigar en los semilleros de investigación fortalecer el análisis del conflicto no creerse todo lo que se dice ir y verificarlo ir a las zonas y que le cuenten los campesinos la verdadera historia hoy en día se está tergiversando muchas cosas y cada día el tiempo va olvidando y va diluyendo la verdadera historia pero se presenta en San Vicente de Chucurí el Carmen de Chucurí se presentan miles de situaciones donde la vida de poblaciones enteras tenían que generarse desplazamientos forzados en el año 1988 se presentó un hecho muy complejo en un sector que se llama Llana Caliente y yo digo la historia está mal contada algunas cosas están mal contadas pero es ahí el papel de la academia donde tiene que verdaderamente hacer ese proceso de investigación para que realmente no se olvide lo que ha sucedido en Colombia estamos a su disposición nosotros también tenemos grupos de investigación los podemos unir articular generar con los semilleros de investigación problemas o preguntas de investigación que se fortalezca institucionalmente para llegar a esos elementos de investigación que fortalezcan otra forma de poder servir la academia es a través de esos consultorios jurídicos para que se restablezcan estos derechos de nuestras víctimas otra forma es a través de los programas de administración de empresas generar proyectos productivos que vinculen a las familias de estos jóvenes o incluyendo a las mismas víctimas este año desarrollamos un proyecto donde les entregamos más de 40 millones de pesos en máquinas de coser con apoyo de la empresa privada a 10 mujeres viudas no solamente son las personas que caen en minas las miles y cientos de miles de viudas que hay que tenemos nosotros los miembros de la fuerza pública y las que ustedes se puedan imaginar que nos puedan contribuir para mejorar el bienestar y la calidad de vida de estas personas son siempre bienvenidas así que muchas gracias por escucharnos y que esta articulación institucional se fortalezca en aras de siempre conocer la verdadera historia damos un reconocimiento muy especial a nuestros militares que nos están contando esta historia esta noche a nuestro querido coronel Javier Rodríguez a nuestros oficiales del ejército a Reinaldo Pérez por estar con nosotros esta noche también y a todos ustedes por hacer parte de esta cosa de algo tan bonito donde nos están enseñando a contar la historia y que vayamos aprendiendo de cómo hacerlo porque ellos son las víctimas reales y nosotros somos academia entonces pues de verdad muchísimas gracias por este evento tan bonito y les agradecemos habernos acompañado a todos ustedes un abrazo tengan una linda noche aplausos gracias un abrazo un abrazo